Este es el Consejo Deliberante del Carril. Vemos cómo está entrando el Presidente del Consejo. Vamos a ver si podemos hablar con él, si es que nos quiere recibir o no. Pero generalmente en este lugar, en este recinto, hay seis concejales en donde aparentemente están pidiendo una actualización de sueldo. Vamos a ver la imagen. Hay gente que está trabajando en estos momentos. Presidente, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, queríamos saber, han hecho una actualización, están pidiendo... ¿Podemos pasar? Pasemos, por favor. Ahí está. Nos va a recibir el Presidente del Consejo, el señor Simón Tolaba, ¿verdad? Así es. Bueno, Presidente, queremos saber, han hecho una ordenada, se están pidiendo, ¿cómo es la información que se está brindando? Porque en un principio sabíamos que querían un 50% de aumento. ¿Puede ser así o no? No, a ver. Para pasar en limpio, yo, como te explicaba, fuera de cámaras, ¿sí? La idea es... Todo está en asesoramiento legal ahora. Porque se ha levantado información, ¿no es cierto? Se ha levantado información, algunos medios han pegado la información con un montón de errores, digamos. Los concejales están en todo su derecho de poder presentar un proyecto como lo han hecho siempre, digamos. Todos sabemos de qué manera ha venido reaccionando la gente, digamos, en cuestión de salarios, ¿no es cierto? De acuerdo a las medidas que se han tomado a nivel nacional. ¿Cuánto está cobrando un concejal hoy actualmente? Un concejal hoy actualmente, de bolsillo, ¿sí? Está cobrando 18.300. Debajo del índice de la canasta básica. Debajo del índice de la canasta básica. Por eso digo, han presentado un proyecto por una actualización de dietas. Bueno, el Consejo Deliberante, que no tiene relación de dependencia, es un poder independiente, no ha hecho su actualización de dietas para este año. Bueno, de acuerdo a eso, los cinco concejales que forman también parte del cuerpo han elevado un proyecto sobre la actualización de dietas después de haberse reunido con el Ejecutivo Municipal en otras ocasiones y después de haber entendido también la situación económica, porque no, a ver, somos realistas, sabemos que la situación económica del país y por ahí los municipios también la están sufriendo. Nosotros lo hemos pasado acá. ¿Eso ya es un hecho o hay que tratarlo o hay que analizarlo? ¿Vos sabés que ese es un punto que nosotros, que la verdad yo lo tengo que tratar, por eso fuera de cámara, como te decía, hay un camino, digamos, para ir resolviendo. La documentación tiene un camino que transitar, una formalidad que transitar y eso se ha visto un poco, digamos, interrumpido. Si desde el Consejo se elabora un proyecto, se atiende un proyecto de ordenanza, se lo trata como cuerpo deliberativo, tiene un resultado, va al Ejecutivo, el Ejecutivo Municipal es quien debe promulgar o vetar. Hasta tanto no se puede sacar una información, digamos, a los medios de comunicación porque estaría siendo errónea. Informarle a la gente que se quede tranquila, que todo está en asesoría legal, el tema de la actualización, lo que se ha levantado, digamos, lo que han levantado algunos medios y que, bueno, en estos días seguramente yo voy a llamar a los medios para poder informar con detalles, ¿sí? Y, bueno, tratar de alguna manera de aclarar esta cosa, ¿no? Qué loco, lo tengo que aclarar yo cuando otro levantó, digo, la nota, sin tener los fundamentos necesarios. Gracias por ver el video.